Colina Televisión Canal 6 junto a la Fundación Canquén Verde visitó la planta de compostaje de chicoreo sustentable en el sector de la Alcaya para conocer el desarrollo de un emprendimiento enfocado en el medio ambiente y soluciones de tratamiento de residuos cuyos alcances han trascendido la zona. En la ocasión conocimos el proceso de compost y sus aplicaciones inmediatas en la recuperación de suelo fértil y disminución del volumen de residuos aplicables en niveles domésticos y productivos. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es un proceso de vermicompostaje, que consiste en una técnica de degradación de materia orgánica, que una de las ventajas que tiene es que nosotros podemos reciclar cualquier tipo de desecho orgánico de una manera eficiente y generar un resultado final de óptima calidad. Bueno, nosotros acá recibimos materia orgánica de restaurantes, de fábricas de jugos, de casas, de diversos lugares, pero la gracia de esta técnica y diferente de otras técnicas relacionadas al compostaje es que tú puedes reciclar cualquier tipo de residuos, desde comidas cocidas, hasta ensaladas aliñadas, hasta desechos cítricos, desechos proteicos, cualquier tipo de residuos, tú lo puedes aprovechar en esta técnica con un buen manejo. Esto se puede hacer muy bien en casa, de hecho, ustedes ven, son camas largas que son de un metro por dieciséis, en estas camas yo considero aproximadamente cinco kilos diarios por metro cuadrado, por ende en una casa con un metro cuadrado de cama, de vermicompostaje, es más que necesario para lo que produce toda la familia. ¿Y qué consejos le puedo dar? Primero que nada, es súper importante poner el valor en esta actividad, en el conocimiento de cómo yo manejo los residuos, más que en el cajón que voy a comprar o las lombrices que voy a comprar. Aquí lo más importante es cómo manejo los residuos, sino que es mucho más de qué es lo que necesito comprar para manejar los residuos. Y para eso, considerar que es súper importante que este proceso esté en contacto con el suelo, que tenga una buena cantidad de humedad al día y que sea manejado de una manera 100% aeróbica, o sea que no haya compactación en el proceso. Por eso las camas que ustedes ven nunca son muy altas, sino que son más bien bajas. Esto es como las marcas chinas. Cuando uno quiere vender una marca china a una persona de 50 años probablemente va a tener problemas, digamos, para aceptarla. Porque uno es como que la marca china carga, ¿cierto? Entonces la estrategia siempre de la marca china se van a los niños. Esto es exactamente igual. Nosotros tenemos que estar en los niños. Esto, la educación, o sea, nada puede funcionar si es que no llegamos directamente a los niños. En la parte curricular de los colegios, desde el jardín, acompañado también desde lo que le enseñamos como papás a nuestros hijos. Esto nos involucra a todos, pero el mundo que este es el mundo prestado que tenemos nosotros, pero el mundo es de ellos. Entonces yo apuesto que la educación tiene que estar enfocada en ellos. A ver, primero que el compost es el proceso, es el resultado de un proceso de descomposición de residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos significa que ya no llegaron un relleno sanitario, que se transformaron en compost. Que no hayan llegado un relleno sanitario significa que no van a fermentar anaeróbicamente. ¿Qué significa eso? Gas metano. Gas metano, gas de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero es cambio climático. El cambio climático es calentamiento global. Di vuelta la ecuación y reutilicé el residuo orgánico para hacer compost. El compost es, primero, un recuperador de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene propiedades químicas, físicas y biológicas que van a beneficiar el crecimiento de cualquier cultivo, planta o árbol. ¿Ya? Hoy día Chile tiene los... el 62% de los suelos de Chile están degradados, los suelos cultivables. Eso quiere decir que tiene menos de 5% de materia orgánica ahí mismo. Hoy día estamos... perdón, menos de 2%. Hoy día lo que hace el compost es recuperar ese suelo. Lo viene a mejorar, digamos. Y aporta una propiedad que es súper importante, que es la retención de humedad. Hoy día estamos pasando por una escasez hídrica a nivel nacional y también, bueno, en el mismo planeta, digamos, tenemos problemas. Y el compost viene como aliado a hacer un poquito... hacerle frente a este problema. Nosotros somos un centro de educación ambiental, pero que tiene sus... sus tres banderas de lucha en transitar hacia una gestión de residuos diferente. Hoy día la estructura es una gestión de residuos lineal, que tiene tres conflictos. Un conflicto económico, porque nuestros residuos al ser recolectados se transfieren en largas distancias. Un conflicto social, porque los rellenos sanitarios se ubican en zonas de sacrificio. El ejemplo de Tiltil o Maipú. Un conflicto medioambiental, porque el camino de la basura se lleva a todo el residuo mezclado y eso lo convierte en basura. Que, por ejemplo, en un relleno sanitario, la descomposición del residuo orgánico genera gas metano. Nosotros acá en Colina hemos generado un punto que nos ha significado a nosotros ser parte de la Comisión Nacional, que está armando la estrategia que el Estado, y particularmente liderados por este gobierno, para cambiar la política pública, para incentivar puntos de revalorización de residuos orgánicos. Nosotros tenemos la bandera de que sea a nivel comunal. Es decir, que los puntos de revalorización estén insertos en las comunas, conversen con las comunas y que sean espacios abiertos al ciudadano común y corriente. Nosotros hemos hecho asesorías y hemos levantado proyectos en Villa O'Higgins, en Puerto Vara, en Pichilemu, ahora en Zapallar, ahora estamos viendo un proyecto en Ovalle. Pequeñas asesorías de distinto tipo para poder incentivar estas plantas de revalorización, porque, como les comenté antes, creemos que tienen una injusticia económica, social y política y sobre todo medioambiental. Nosotros siempre hablamos del pilar fundamental que es la educación ambiental. Por eso para nosotros es tan importante Canquén Verde acá a nivel colina, porque esto tiene que ver con un cambio de hábitos, tiene que ver con un cambio también como de razón. Tal vez muchas veces nosotros estamos en el siglo del erus economicus, del homus economicus, es decir, el hombre se construye su identidad en base al consumo y de repente un consumo irracional. Leía la otra vez un tercio, por ejemplo, un tercio de la comida que se genera en el mundo se desperdicia, va directo, no se come. Hay una serie de inconsistencias desde el punto de vista de la educación ambiental que creemos que es fundamental poder trabajar. Nada de esto se resuelve por sí solo, sino entendiendo y transmitiendo el mensaje. Fundación Canquén Verde valoró la visita y extendió el mensaje sobre la necesidad de considerar estos procesos en la educación ambiental. La verdad es que estamos súper cautivados, sobre todo por todo el conocimiento que hay detrás. Creemos que el conocimiento es una herramienta fundamental para poder generar conciencia. Ninguno de los que estuvimos hoy en día en la planta de compostaje vamos a salir igual a que como llegamos. Quedamos con una visión mucho más amplia de todo, entendiendo que el suelo es un ente vivo del cual todos dependemos y que tiene una capacidad incalculable de poder generar vida y que es parte de nuestra subsistencia. Entonces la verdad es que quedamos bien maravillados con la visita hoy día. Sofró nuestras expectativas por ustedes haber venido para acá. Exacto, nuestra fundación está principalmente enfocada en educar a la comunidad de Colina, de todo Colina. Estamos trabajando actualmente con colegios y nos interesa mucho trabajar sobre todo con los niños, que son los que van a quedar con este mundo en el futuro. Entonces que de ellos mismos parta esta conciencia de poder respetar, de cuidar. Y por cierto que yo creo que va a salir una linda alianza acá con Chicureo Sustentable para poder trabajar juntos en temas de generar conciencia y educar a la comunidad. Chicureo Sustentable nace desde la necesidad de combatir y mitigar esta contaminación creando un punto verde para la zona de Chicureo, Lampa, Liray y sus alrededores, evitando así que sigan quemando o acumulando estos desechos y así entregar soluciones transversales a nivel comunal, beneficiando a nuestro medio ambiente. Con Lina Televisión, Canal 6, informe.